Cuerpos latinos, volvimos con los masajes reductores, palo, palo a esa grasa mi amor, mira ve, desde la comodidad de mi casita he transformado esta espalda Las técnicas de los masajes es brutal mi amor, así que yo voy a hacerme un masajito relajadita, ok? Si usted tiene la oportunidad que le hagan su masaje, invierta, dele con todo mami Pero tener claro que la alimentación será la clave de tu transformación, voy a preparar toda la piel, ok? Si tienes a tu esposo que te ayude, tú le dices mi amor, así como tú me das palo concha, le dame palo también en la espalda, vale? Así que bueno, preparamos, eso, estas técnicas son maravillosas, preparo la piel mi amor y sobre todo mira ve, ya tengo mi producto nuevo, nuevo para darle palo a esa grasa Preparamos, preparamos, díganme estos gordos acá mami, esos gorditos va a salir, eso, preparamos, 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 ok? Activamos ganglios inguinales para que luego ese trabajo lo arrastremos y enviemos a esa área, ok? Arrancamos de una vez, comenzamos super sencillito, agarro mi palito y empiezo acá, subimos y bajamos Vamos a trabajar primero una área, 10 segundos y luego mira lo que hago, bajas completo, ok? Vamos hacia el otro lado Ahí vas a sentir 10 segundos y entonces con tus manitos simplemente vas ahí moldeando, te inclinas un poquitico, vas moldeando, vas moldeando eso, moldeas Con tus manos ahí, si yo puedo, tú puedes, siempre te mantienes la piel bien hidratadita, se coloca su gelcito Y Anita, ¿cómo hago para tenerlo? Usted me escribe y yo te lo hago llegar hasta la puerta de tu casa En mi canal de YouTube están todos los videos, entonces vamos a concentrarnos, vamos a darle palo de una vez Trabajamos una, trabajamos la otra, mami, voy con todo, voy por esos cuadritos, voy por ese cuerpo bien tonificadito 10 segundos y, ¿qué hago? Bueno, por acá tengo el famoso machucador, machucador de ajo, mami ¿Qué es lo que hacemos? Vamos acá Primero agarro con una manito, movimiento circular, agarro la otra Eso Vamos, movimiento circular y, eso Con las muñecas, mira, ve con esto, vas ahí arrastrando, hacia los laditos, mira Eso, aquí, ahí, eso Ahí, eso, siéntelo, mami, siéntelo Arrastra, arrastra y luego hasta el fondo Eso, ok Esta técnica puedes hacerlo dos, tres veces a la semana, no es que le vas a dar palo todos los días a tu cuerpo, ok Pero, si funciona mi amor Así que, ya tú sabes, te dejo esta técnica por aquí Y vamos con todo ¿Qué es lo que hacemos? Gracias.